Amigos, amigas de La Octava, se encuentra con nosotros esta noche en este edificio, don Benjamín Robles Montoya, diputado del Partido del Trabajo por Oaxaca. Gracias por acompañarnos, diputados. Para entrarle sin miedo, mi querido Vicente, te agradezco mucho la invitación. No, yo le agradezco que venga para que nos diga cómo va lo del presupuesto, porque amagaron con no dejarlos chambear, que les negaban el acceso a la Cámara de Diputados. ¿En qué terminó todo, al menos hoy? Mira, yo he seguido insistiendo en que es mejor buscar privilegiar el diálogo, la negociación. Se ha hablado prácticamente con todos los grupos desde hace ya varios días, porque ellos tomaron desde el día 14, el día 15 ya no se pudo. Con todo se ha hablado. A algunos ya se les dijo lo que sí se puede, a otros lo que no se puede. Y hay que decirles, para organizaciones etiquetar recursos no va a haber. Ya lo dijo el presidente y tiene la mayoría, la fuerza que tiene López Obrador en la Cámara de Diputados, lo vamos a acompañar. Eso no les gusta a algunos, que dicen que si no hay división de poderes, que no piensen esas cosas. Nosotros somos congruentes y vamos a apoyar al presidente. ¿Salió algo hoy? Nada, nada todavía. Más que la idea, yo dije, oiga, no sé de alterna. Pero yo creo que ya pasó el tiempo suficiente y que sí hay que buscar ahora generar las condiciones. ¿Es chantaje? Sí, pues la verdad es que sí creen que nos van a doblar la mano. No nos van a doblar las manos. Nosotros vamos a acompañar al presidente en esta ruta. Déjeme preguntarle, ¿quién está detrás? ¿Hay algún partido político, algún personaje que esté detrás de estas organizaciones? Sí, lo digo con respeto, no quiero polemizar, pero el PRI y el PAN han estado atrás. Unos porque todavía añoran los moches, no va a haber moches, lo siento mucho. Otros porque se creen la gran oposición, no se dan cuenta ni que juntando los votos de ellos y de otros nos alcanzaron en el 2018, pero hoy es su papel y están en su derecho. Pero no, 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 no lo van a hacer porque con López Obrador estamos muy firmes. Más allá de los jaloneos, la gente quiere resultados. ¿Quién va a asumir esto? ¿Quién va a asumir esto de darle vueltas al asunto, de darle largas? Y no solamente sobre el presupuesto, en general hubo hasta catorrazos el otro día en la Cámara de Diputados, nada más faltaba que se pusieran las máscaras. Se calentó mucho el ambiente y bueno, pues es la oposición la que cree que puede con esas actitudes, las que nosotros asumimos cuando éramos oposición, pero con una gran diferencia. Cuando nosotros fuimos oposición, nos robaron las elecciones. Ellos son oposición, pero los aplastamos en las elecciones, es la enorme diferencia. Vamos por un presupuesto donde lo más importante es el gasto social, recuperar Pemex, entonces le vamos a meter recursos a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Guardia Nacional, porque es un tema que todavía nos angustia, nos preocupa. Son temas fundamentales, no va a haber deuda, que eso es muy importante. Como sé que no nos va a alcanzar el tiempo, porque siempre pasa en televisión, yo no solamente lo reto, lo invito, le pido que nos acompañe seguido aquí en Entrale Sin Miedo, porque la gente se merece estar en contacto con sus legisladores. Sí, sobre todo porque yo quisiera comentar un tema que si hoy no se puede dar, habrá otra ocasión. Los cochineros que hacen, yo soy economista, el gremio tuvo elecciones, y los del PRI que no quieren dejar ningún hueso, nos hicieron una de cochinadas. Vamos a insistir, porque necesitamos que la voz de los economistas apoye la Cuarta Transformación. ¿A qué se refiere? A que hubo elecciones, anularon la planilla… En el Colegio Economista. Que encabezaba el maestro Ramírez Brum, la otra planilla ni siquiera tenía registro ante profesiones, que es por ley, o sea, sin legalidad, y de esos temas yo quiero que platiquemos y tú me das la oportunidad. A la Dinosaurio. ¿Va que va? A la Dinosaurio lo hicieron los del PRI, le digo. No, 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 son ratas, dinosaurios, no quieren dejar, quieren seguir viviendo, y no quieren de lo que antes, es decir, del presupuesto público, creen que desde ahí van a jalar presupuesto o no. Yo creo que hoy los economistas debemos recuperar la voz que teníamos antes a nivel nacional, cuando yo era estudiante, Manuel Aguilera, David Colmenares, muchos expresidentes que dijeron, oigan, no hagan cochineros, le dijeron al actual presidente, pero… No se vieron la cola. Pero bueno, diputado, a ver, los del PAN, deme su opinión acerca de esto que dijo Juan Carlos Romero Hicks, que hay una línea entre lo privado y lo público. Yo no estoy de acuerdo, pero al final yo soy periodista, ¿usted qué piensa? Aunque sé que es respetuoso, porque además hay que decirlo, Juan Carlos Romero Hicks es una persona muy respetuosa. Yo aprecio mucho a Romero Hicks, fui senador con él durante seis años, fuimos a Estados Unidos cuando Trump ganó las elecciones a defender a nuestros paisanos, pero no estoy de acuerdo con él, creo que cuando uno es un ente público, está metido en esto, pues tiene que abrir las cuentas. Yo de una vez te digo, yo también estoy casado en separación de bienes, pero lo mío es mío y lo de mi esposa también es mío, así que no hay forma de agarrarme a mí. ¿En dónde está su mansión? ¿Dónde está su mansión? En el corazón de mi mujer. ¡Ah! Ahora resulta. ¿Qué dice el público? Bueno, vente mi querido Zenén para despedirnos. Nos despedimos mi querido Zenén.